O sea, lo primero que se oye en el stream es un erupto tuyo. ¿Debería hacer un intro? A mí debería. Creo que puedo hacer el intro, pero ya cuando uses capturador, para que no dejes programar. Como Rick y Morty. Ah no, sabes que hable Rick. Ándale. Pero en vez de alcohol es una cosa... O gaseosa. Refresco. Refresco. Cierre. A la verga, van a bajar un chingo. Mi hermano se acabó. Uy. No es personal amigo. Traías mis cosas. Tú pusiste el... Lo maté. ¿Quién aprendiste esta casa? No. No. Quiero flip. Estaba prendida. Estaba prendida. Lleva a Rick. Aquí. Alguien quiere la... Esa madre que tiró a vi. Tengo una. Qué madre. Qué madre. Qué madre. Ah, las bengalas? Me llevé la gloria, güey. Me llevé la gloria. Ah, son ustedes los que dispararon. Ah bueno, no me preocupes. No me preocupes. Sí, venga. Nos voy a dejar. Ah, ahí voy. Uy, azul. Aquí hay un rifle de asalto verde. Bueno, pues no hay otro. Soy yo. A ver a quién le hacía daño. Localizados. Qué rico. ¿Por qué? Digo... Digo, qué mal. Necesito escudo. Necesito escudo. Necesito escudo. Yo también lo que ando buscando. Ahí te aviso si lo hallo. Escudo. Ah, pues sí, escúbelo. Échamelo. Ahí viene. Ahí viene. Anda aquí. Chinga, ¿qué están haciendo esos güeyes? Parece... Pero será guerra mundial. Será guerra mundial. Ahí está. Fuck. Ahí voy. Dale, 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 dale. Ahí está. Jesus, de nuevo. Se lleva la... Se lleva la gloria. Se lleva la gloria. Se lleva la gloria. No, tienes el único. Ah. Conocí la parte del... Ah. Ahí está ahí. no mames ya me había corrido de la el tiro sobre la y van por ti para mí dieron no se saltan no se saltan donde esta? ven saúl para curar estoy herido estoy herido mira si quieres curame de aquí mira en el agua aquí tengo al cabo es como si te estuvieras dando a luz en el agua jaja ahora si ya volvió el padre esta es tu pinche madre vamos por el vamos por el que se la agarre personal tu busca la derecha y la izquierda jesus no esta no esta ah que anda que anda ah no se lo puedo porque estaba como en amenaza ah 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 no no tiene escudo aquí algo de escudo iba a ir iba a ir ah ah cruel no que que en caso tu madre este un pelo ah mira que hay mini escudo jesus ah hay un a pero dejatelo 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 roje helecito eh salgo de escudo claro Necesito vida, escudo, igual ¿Cuántos necesitas de balas? Déjame todo ahí Hizo la apelación ese Yo no quería matar ¿Cuánto tienes de escudo, Jesus? Como a la mitad ¿Te alcanza? Sí, sí, sí me la puedo tomar Tienes como cuarenta y tantos ¿Verdad? Sí, no Se me parece que más adelante es donde están las minas, ¿no? Ahí están las minas, podemos robar estos sonos ahí Yo necesito balas De todo Puedes comprarlas aquí Ahí puedes comprar balas, ¿dónde señalé? Ahí, ahí En la caja expandidora No, 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 no Oh no me hagas un mapa Diablos No, no del todo aquí hay unas cosillas todavía No fue aquí donde nos agarraron en una emboscada Aquí hay para francotirador por si necesita No, pero ya déjame ir francotirador Ah, encontré ese es un... ¿Está un bobo? Ah bueno, hay bobo ¿Estás arriba? Sí, yo iba ahí Ah, ok Era un huevo morado Uy Eso se suena Eso se explotó... Un trailer Un trailer Un trailer Que quería... Esto que les dejó Esto Ahí voy, ahí voy Había enamorada Y la quería Ah, ahí van a hacer aquí cerca Ah, ahí van a hacer aquí cerca Ahí van a hacer aquí cerca Lo siento Por ahí No me digas Los voy a agarrar por acá arriba Vamos acá Nos hacemos la emboscada O como lo llamo ¿Qué? ¿Qué? Al... ¿Nadie se quedaron? ¿No se quedó tan lejos? Yo creo que se quiere suicidar Aplicamos la matanga Dijo leche ¡Ajá! Ahí van a hacer aquí cerca ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Fingate! ¡Lo maté ya! Ya lo voy a hacer acá Ya lo voy a hacer acá Ya, ya está Encárguense del otro Ahí viene ¡Ajá! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Ya se fue! Pero ahí atrás también había otro ¿Remataron a los que cayeron allá? ¡Ajá! ¡Te sigo dando, güey! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Aquí hay una caja contigo? ¡Pero cero! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ahí la agarro! ¡Oh! ¡Te va a gustar esto, amor! ¡Escudo! ¡No, el escudo no! ¡Esto! ¡Amor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ven! ¡Si quieres agarra esto! ¡Yo te cubro! ¡Y te doy las balas que son! ¡Son cuatro! ¡Ahí está! ¡Las otras dos! ¡Las otras dos! ¡Ah! ¡No nos dejamos tanto! ¡Muchas a Jesus! ¡Ah! ¡Ya le agarraron las cosas que dejaron aquellos que matamos! ¡No, en realidad! ¡Sí! ¡Lo herí! ¡Pero no pude matarlo! ¡No lo pude derribar! ¡Sí! ¡Uy! ¡Matan a la propiedad! ¡Ahí hay un escudo grande! ¡Sí! ¡Ahí hay un escudo grande! ¡Y aquí está... ¡Seis de esas frutas! ¡Mira! ¡Y ahí! ¡Nó! ¡Esas balas! De... para la... ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde disparan? ¡Allá arriba! ¿Dónde estábamos? Vamos por él Si yo trampo este escudo ¿Por qué te paga la vida? No hay vida por aquí Vamos a ver si él tiene vida Ah tiene vida mira chingatelo Ya está Tienes escudos ya llenamos Eh ahí está uno Vuelta uno nada Ah que Ahí está Ah huevo Aleluya ¿Otro o ya? ¿Otro? ¿Otro ya? No yo nada más pregunto Mira ahora soy Marco No hay nada más 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 Cuión No hay nada más ¡Suscríbete al canal! 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 saliendo y ya aquí estoy cerrando la zona mira que es mejor el tanque o los refrescos los refrescos los refrescos son más rápidos de usar oh mira El tiburón es verde, ¿no? A tanto para esa, madre. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ay, no está nada! ¡Boom-shot-tear! Ya los vi. ¡Vayan para con ellos! ¡Guau! No lo apareció, no lo apareció. ¡Finga, ya me... ¡Ya me dieron, amor! ¡Sí, corre, amor! No, pues ya estuvo. Ya estuvo, pues. Le damos, no sé, el sábado cuando pueda. Simón. Ahí estamos, pues. Arre, suave. Arre, suave. Bye. 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 Bye.